Hola mis amores, bienvenido a mi canal Luna Débora, aquí les traigo el mensaje de nuestro amadísimo Alcánge Miguel para este día, esperando de verdad que hayan tenido un hermoso amanecer y que el día de hoy sea lleno de luz, de amor y mucha prosperidad para ustedes y su familia, que en este día estén bajo la sala de nuestro amadísimo Alcánge Miguel, protegiendo de todo peligro, toda clase de peligro, energía negativa, personas negativas y todo tipo de enfermedad. Miguel Dulzura estará acompañándote durante todo este día si tú así se lo proclamas. Vamos a ver qué energía te van a acompañar durante este día. Qué hermosa carta. Estás extrañando mucho a alguien. Esta carta de la melancolía. Estás extrañando mucho a alguien, Dulzura. Guau, son dos cartas. Pero yo te diría que no te preocupes. Esa persona que hoy no está contigo, si es alguien que ya no está en este plano, si es alguien Dulzura que ya se fue, que no está más aquí, mi vida, esa persona te protege. Esa persona es tu ángel guardián. Esa persona viene y te abraza. Cuando estás ahí toda tristona, todo triste, llorando por esta persona, mi amor, sea pareja, una familia, una madre, un padre, un hermano, un amigo, quien sea que se haya ido, que ya no esté, no sé por qué me están dando este, por qué me fui por ahí, pero es el mensaje que me están dando. Esa persona viene y te abraza, mi amor, está contigo. Es tu ángel, es tu ángel, Dulzura. Tranquila, porque él o ella está bien donde está. Sigue adelante, porque la victoria es tuya, mi amor. La victoria es tuya. Y para lo que se trata de una pareja, esta persona volverá. Tranquila, tranquilo, que esta persona volverá. Y vuelve con flores para ti, Dulzura. No sé el tiempo que tenga separada de esta persona o que haya pasado entre ustedes dos, pero créeme que volverá. ¿Por qué te digo que volverá? Porque la victoria, mi amor, es tuya. Tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria. Tú tienes la de ganar en tus manos. Así que, mi vida, mantente optimista sobre este amor. Piensa en lo que quiere con esta persona. Piensa en lo que tú deseas tener con él o con ella. No en lo que tú no quieres. No en lo que te da miedo. No le pongas más energía a tus miedos. Dios, toda esa energía que tú estás poniéndole a tus miedos, Dulzura, vamos, esa energía, enfócala en tus deseos, en tus mayores deseos. Quiere que esta persona vuelva. Quiere que esta persona y tú vuelvan a estar así. Eran felices, me imagino que sí, que tenían una relación muy bonita y de repente todo cambió por X. Quiere otra vez eso de vuelta. Enfócate. Esas energías que le estás poniendo a toda esta melancolía, a toda esta tristeza, al sentirte derrotada. No estás derrotada. No estás derrotado. Mira, la victoria es tuya, mi amor. El Arcángel Miguel te dice que la victoria es tuya. Así que, mi amor, enfócate en lo que quieres con esa persona que tanto extraña, no en lo que tú no quieres. Quiero que la vean. Perfecto. Creo que ahí lo ven. Vamos a ver, ¿qué te dicen aquí en el oráculo de respuesta de los ángeles con respecto a esto, Dulzura? Alguien que se fue, alguien que ya no está más contigo en este plano, hoy es tu ángel guardián. Alguien que, a nivel de pareja, que se fue y no está contigo, esa persona va a volver. Guau. ¿Viste? Te dicen que tú estás lista, mi amor. Estás listo. Estás listo para sanar, para soltar. Porque él o ella volverá y la victoria será tuya. Ve cómo se conectan las cartas y obten más información sobre la situación que estás viviendo. Porque parece que todo no es así como tú lo crees. Vamos a ver el mensaje del Arcángel Miguel y la oración que el Arcángel Miguel te dará para hoy. Recuerden, mis amores, anotarla, si así lo desean. Busca lápiz y papel para que anotes la oración del Arcángel Miguel. Bien. Vamos a ver. Guau, cayó solita. Ven cómo está esa persona ahí meditando. Pero yo le voy a buscar el mensaje porque está en inglés. Alguien ya me ha comentado dos veces sobre los libros. Yo no saco los libros porque yo necesito leer el libro. Es que son mensajes, una oración y está en inglés. Yo no me la puedo inventar la oración. Yo no me puedo inventar el mensaje que Miguel da en esta carta. Si estuviera en español, yo no sacara estos libros. Yo no los sacara. Yo no me lo puedo inventar. Puede ser que mañana ya yo me lo aprenda como me aprendí estos. Como me aprendí estos también que son consejos y están en inglés. Estos están en inglés también y esta carta yo se la pude decir porque me la sé ya. Porque este oráculo tiene más tiempo conmigo que este. Pero son mensajes, son oraciones y quiero que entiendan eso. Y están en inglés y yo no puedo acá ponerme a privar a pretender que yo entiendo lo que dice aquí. Y alterar este mensaje, esta oración del Arcángel Miguel. Para esa persona si está viendo esto. Yo las demás, lo tarot, yo mi carta la leo por mi intuición. Pero los mensajes yo no los puedo alterar. Hay cosas que no se pueden alterar en la vida y esto es una de ellas. Hay que sentir mucho respeto hacia esto. Y si esto está en inglés, yo no puedo pretender decirle a ustedes algo que no es. Si me llega, mientras le estoy leyendo el mensaje, me llega un mensaje intuitivo, se lo doy porque ya me ha pasado. No sé si se han dado cuenta y se lo he dado. Pero no voy a cambiar el mensaje del Arcángel Miguel porque una persona ahí afuera crea que yo estoy sacando estos libros porque no sé o por X. Esta carta, mi amor, trabajo de sanación energética es esta carta, dulzura. Necesita, dulzura, limpiar tus energías. Estás muy triste, estás muy melancólica, hombre o mujer, no importa. Si dije melancólica y eres un hombre, no te vayas a traumar. Esto es para todos, para ambos sexos. Y las energías no tienen sexo, acuérdense de eso. Pero, mi amor, estás ahí. Yo estoy viendo una imagen de alguien, un hombre, una mujer, llorando día y noche. Despertándote en la madrugada a llorar por alguien. Estás muy triste por una persona. Puede ser que esta persona, como dije anteriormente, ya no esté en este plano. Puede ser, mi amor, una rotura con tu pareja. Amas a esta persona. Pero, mi vida, estas dos cartas te dicen a ti que esta persona, no sé qué fue lo que pasó entre ustedes dos. Esta persona, dulzura, la victoria, vuelva él, ella o no, será tuya. Si esta persona y tú están destinadas, créeme que volverá y la victoria será tuya. Pero si esta persona no está destinada a ti, como quiera, mi amor, la victoria será tuya. ¿Por qué, Juana? ¿Cómo tú me vas a decir que la victoria será mía si él no vuelve? En este momento tal vez no lo entienda. Pero a lo mejor, dulzura, esta limpieza energética, al limpiar tus energías, como te lo dije anterior, antes de leer esta carta, que te enfocara en lo que tú quieres. Créeme que si esta persona y tú están destinadas, volverá. Pero si no, mi amor, ese amor que tú tanto has pedido al universo, vendrá a ti y le darás gracias a Dios porque esa persona no se quedó. Porque gracias a que esa persona no se quedó, esa persona que está destinada a ti, entrará y te dará la felicidad más todavía. Sobre todo se quedará contigo que esa otra persona que te dejó así, no te dio. Pero tiene que enfocarte en lo que no, en lo que quieres, no en lo que no quiere. Limpia tus energías, ¿cómo? Puedes limpiar tus energías, mi amor. Los baños de sales son muy buenos, son muy buenos. Yo le voy a leer el mensaje del alcance Miguel para lo que él le propone. Pero bueno, le estoy diciendo este punto de vista de lo que estaba hablando ahorita. Los baños de sales son muy buenos para limpiar las energías. Caminar descalza en la tierra, abrazar un árbol, son muy buenos. Luego de darte ese baño de sal, luego te da un baño dulce. ¿De qué, Juana? De lo que tú quieras, mi amor. Pídele al alcance Miguel que intuitivamente te dé los ingredientes. Tu perfume favorito, canela, clavo dulce, azúcar moreno, miel, leche si quieres, pétalos de rosas, girasoles, pétalo de girasol. Puedes hervir, puedes hervir el girasol. Puedes dejar, comprar la flor de girasol. Dejarla, por ejemplo, toda una mañana cogiendo el sol. Y en la tardecita, antes de que se vaya el sol, coger tus flores y hervirla. Y con esa agua bañarte, dulzura. Y cuando te baña, le dices al alcance Miguel, alcance Miguel, limpia mis energías. Toda negatividad que hay alrededor y dentro de mí. Toda persona. Si alguna persona malintencionada está cerca de ti. Alguna persona que te esté espiando, no con muy buenas intenciones, dulzura. El alcance Miguel limpia todo esto de tu alrededor. Y ya diciéndote esto, pues ahora voy a leer el mensaje del alcance Miguel. Porque este video es para eso. Para el mensaje del alcance Miguel, no para el mensaje de Juana Débora. Esta carta indica que tu situación a actuar mejoraría con una sanación energética. Que puedas solicitar a los ángeles. Solo pídelo. Un sanador energético capacitado o tus propias intenciones y energía, perdón. O sea, puedes ir a alguien que sepa de limpiar. Hay personas que se dedican a eso. Hay personas que son especiales en eso, en limpiar energía. Puedes solicitar eso. O puedes hacerlo como yo te dije ya, solicitando la ayuda del alcance Miguel, mi amor. O el alcance Miguel es un limpiador de energía en potencia muy grande. Es un gran sanador de energía negativa. Pídele que te rodee con su rayo de luz violeta, mi amor. Y limpie todas tus energías, tanto interior como exterior. Vamos, vamos a leerte la oración. Si quieres anotar, puedes pausar el video. Gracias por enviar energía sanadora a mí, a través de mí, para mi propio bien. En el de que aquellos que me rodean, vuelvo de nuevo. Gracias por enviar energía sanadora a mí y a través de mí. Ahí fue donde me hice volar. Para mi propio bien y el de aquellos que me rodean. Gracias por conectarme con maestros sanadores de energía íntegra y cariñosa. O sea, pídele al alcance Miguel que envíe un sanador a ti, un sanador espiritual, un ángel, un ser de luz que te sane. Cuando vayas a hacer, hacerte ese baño, mi vida, puedes hacerlo con pétalos de rosa o con flores de girasol como tú quieras, dulzura. Pero tienes que limpiar tus energías porque estás, al estar tan triste, tan melancólica, dulzura, has dejado entrar energía negativa. ¿Por qué? Estás ahí pensando negativo. Cuando estamos vibrando con energía negativa, estamos así, todo pesimista. Yo no puedo, yo no tengo suerte, yo no puedo dividir a esta persona, yo no voy a sanar, yo esto, yo lo otro. Y ¿sabes qué puede provocar con esta actitud de dulzura? ¿Crees que no te puedes enfermar de no dormir por estar llorando y pensando tanto en una persona? El cáncer viene de ahí. Y no quiero asustar a nadie, pero el cáncer viene de ahí. Sobre todo el cáncer en el estómago. El estómago sufre mucho cuando nuestras emociones no están bien. Puedes darte una gastritis horrible, así que dulzura puede enfermarte de estrés. El estrés es lo más hijo de su madre que hay. Es una enfermedad que te daña todo, todo. Así que mi amor, vamos, esa limpieza energética y a meditar para descansar. Si no puedes dormir, puedes buscar una meditación para relajarte, dulzura, y meditar. Y ten cuidado de alguien que está cerca tuyo. Hay alguien cerca de ti que no es honesto, no es honesta. Ten mucho cuidado. Tal vez tienes a alguien ahí que te está consolando y te está diciendo. Hay alguien que no es honesto al lado tuyo. Y puede ser que la causante de esa tormenta que tú estás viviendo es esa persona que está a la sombra de ti. Y tal vez ni te has dado cuenta que esta persona no tiene buenas intenciones contigo. Y la tormenta por la que está pasando, él o ella, es el culpable. Cuídate de alguien, dulzura. Hasta aquí le dejo el mensaje de nuestro amadísimo Alcanje Miguel. Espero que te haya servido. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Comparte si quieres, si crees que le pueda servir a alguien. Suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te lo notifique día tras día, excepto sábado y domingo. Ve por Instagram a ver tu horóscopo que ayer, mi amor, lo subí de la 48 horas y no has visto tu signo. Te espero por allá, Luna Débora 1. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Adiós, dulzura. Bye. Los amo.